Santa Catarina, buenas noches, ya nos vamos Grábale Pepe Grábale Pepe Buenas noches, ya nos vamos Con esa canción ya nos vamos Toda la banda sin nombre Ya presente los mureros el bichonario Ya llegó Socro, Cairo, Bono San Miguel Ya presente Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña Quichoco, Chocro, para ti daño lugar Dejo, Chepecon Mis fieles de corazón Como dice ahí, Miguel es de corazón Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Toda la banda inseparable Toda la organización anda inseparable Las caritas, la gripa, chilo, chelita Con el guachiquilín En el guachiqui El chango Con la guachita Otro, el joven, chico Las caritas, la gripa ¿Quién me acompaña? Para Roberto, ¿qué pasa? Fécilos de la cumbia Todos los malitos, chocos Señora, el chapar de producciones Silvi, Cotorrito Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh El chucho, Jepi Zaragoza Para mi canadito, el marito Chali, marito Duques Siempre con la fania Y pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña la dinastía Rosas Véngase, chavos Eh, eh, eh Para mi linda ya mía Para la pequeña Lizantare Toda la banda perros de guerra Desde el artículo primero La linda sin nombre Los pequeños se ven que tienen La hermosa güera Chicas, bros, Lupita Los vagos locos Todos los vagos locos Pancitas, te ve Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Todos los vagos sin ley Los chamacos sin amor Jason, el Richard El millonario El chiche, la bolilla Y la pequeña, ame Mira nomás Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Saludos para el chente Mira nomás Ya nos acompaña la familia Allinados La hermosa Karina La hermosa Carlita Ebe La hermosa Gaby Y su amor el Yona Todos los matitos piocos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Bailón con sonidero Se ve para Martín Matisito El negra Gaby La triple G Para ti mi Gaby, Gavita Para Ángel Uriel Para el chiquilín de Chepa El animal, el zafado El gaspar, el gaipán El pollo Ya llegaron los chicos Por Ebe Producción es Indie Venga ese sabón Eh, 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 eh Todo mundo arriba No somos de aquí Ni somos de allá Sonidos Piratas Te venimos a apoyar Todos nos traigados Producción es Sánchez Pecollo, Charal Pepillo, Diermiquel Pepillo y Germán Díaz Richard Sonido Callejero Boys Aguagatá, Puebla Para Kika Kika de Reyes El robo Nirvi Pepito y Chava El recuo y los desconocidos Forever el cuñado Tira nomás Adriancitos Zacatlanes De la Azula 13 Yair Todos los carnalitos Pepillo y Morena Que se ven acá Ah, ya las chingates Eh, eh, eh Ya nos acompañan A Dinastía Roses Para Estravieso el gabo El huevote baby Para ti mi Alex El bombón del casco El pequeño viejo Del peri Toda la maldita Dinastía Rosas Vaya Vanga Andrancitos Zacatines De la Azula 13 Venga Centavar Esta noche Es exclusiva Para Chima Desde Chuka De Matamoros El Maya Y Chiquita Paco Para que entra Cumbias La cámara que todo lo graba Producción es Muñoz Producción es Pepe Junior Vaya Vanga Vaya Vanga Míralo más Sabroso Sabroso Venga ese sabor Taca Taca Bueno mis amigos Bueno mis amigos Buen camino de regreso República Sonidera TV República Sonidera TV Taca 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 Taca